Chica, ¿estás segura de que, más bien dicho, yo soy chica, tú eres Valora? Valora, ¿estás segura que más abajo de la maqueta están tus amigos? Sí, deben de estar en... Kevin los debe de haber puesto en algún lugar. A ver, ¿vamos a bajar? Pero está muy alto. A ver si puedo. Agárrame. Baja por mi pierna, baja por mi pierna. Baja un poquito más. Rápido, baja en esa banca. A ver, baja aquí. Espera, ¿por qué la cafetería está arriba de este salón? ¿Por qué Kevin nos amaquetas para grabar, chica? Sí, no te lo quería decir, pero... Kevin nos... Bueno, sigamos bajando. Kevin nos graba para un canal de YouTube. Valora, me quedé con su pierna. Ok, esto me va a ayudar a bajar tantito. Ahora tengo que bajar un poquito más. Ey, creo que esta es la maqueta que... Bueno, ¿cómo? No llego hasta allá abajo. La pierna no llega hasta abajo. ¡No! ¿Dónde? 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 ¡Ay, cadáveres! ¡Cadáveres! ¡Chica, creo que ocurrió un error! No alcanzo. Necesito la pierna. Necesito la pierna. ¡Ay, mamá! Valora, ¿qué pasó? Aquí... Aquí solo hay cadáveres. Necesitamos salir. ¿Dónde está mi pierna? No lo sé. Se cayó por algún lugar de aquí. Aparte, ¿qué... ¿quiénes son estos? ¡Ay, está decapitada! ¿Qué? ¿Quiénes son? Son... Creo que son... Ella es Baby y Funtime Fox y son mis compañeros, pero... ¿Qué hay aquí? ¡Bon y Visco! ¿Pero cómo es posible que todos ellos estén aquí? Creo que no tienen vida. ¡Sí! ¡No me digas! Parecen cadáveres. Ahora necesito salir de aquí y necesito mi pierna. ¡Rápido, ayúdame a buscarla! ¡Ay, no! Kevin dejó de grabar con mis amigos y los mató. Acá hay un chorro de juguetes viejos. Y aquí vamos a acabar todos y Kevin deja de grabar. Acá está la cabeza de Scrap Baby. ¡Ay, no! Oye, este, Valora, no es por molestarte, pero... Ya encontramos a tus amigos. Por favor, quiero salir de aquí, regresar a la escuela y ya. Creo que no vamos a poder salir, a menos que no encuentres tu pierna. A ver, ayúdame a buscarla. Acá está. Pero solo es la mitad. Necesitas la otra mitad. Cierto. A ver, deja, te ayudo a buscar. ¡Oh, Baby! ¡Bon, Bon! Acá está, Bon Bon. ¡Oh, qué les pasó! No la encuentro. Creo que vas a tener que salir así. Ok, está bien. ¡Vámonos! ¿Cómo que vámonos? Pues sí, tenemos que regresar a la escuela. Tú tienes tu trabajo como maestra. No. Yo me quiero quedar aquí con ellos. Si Kevin ya no los usa, al menos quiero que cuando me deje de usar esté con ellos. Pero si Kevin no te encuentra, no lo sé. No importa, tú ve. Ok, pero necesito mi cuerpo. No me quiero quedar como valora para siempre. Es que el problema es que no sé cómo regresar cuerpos. ¿Ah? Ok, está bien. Me quedaré con el tuyo. Solo ayúdame a salir y a regresar a la escuela. Kevin cuando llegue... Sí, que ahorita Kevin llega y no nos encuentra para grabar. Igual y cierra el canal y a todos los demás los va a echar aquí junto con tus amigos. ¿Sabes qué? Es una muy buena idea. ¿Qué? Kevin nos sustituyó gracias a que ustedes le quitaron el lugar a mis amigos. Y si tú no sales de aquí, Kevin no va a poder grabar y tus amigos se van a morir. ¿Qué haces? ¿Te acuerdas que yo me puedo romper? Oye, no me importa, aún así voy a encontrar la... Valora, esto no era parte del trato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!